muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo otro vídeo de farmeo y en esta ocasión vamos a analizar si es rentable el farmeo del buscador de banda de las bandas de draenor vale un suscriptor me ha recomendado que lo probara que lo hace con todos los personajes que tiene una vez a la semana y que aproximadamente se tarda una hora en cada personaje y que se acaba bastante dinero así que vamos a analizarlo y vemos si es rentable o no bueno lo primero que tendremos que hacer será buscar en nuestras bolsas la piedra de hogar de ciudadela y tiramos de ella al aparecer en la ciudadela vamos a salir de lo que sería el cuartel de nuestra ciudadela salimos hacia afuera y buscamos en la horda al vidente cazal que estará lo que es la horda está al lado del alijo y hablando con él tendremos la opción de entrar en todas las bandas de antiguas de draenor pero en la versión buscador de banda vale no sería ni la normal ni la mítica sería el buscador de banda lo que haríamos sería apuntarnos en todas las que aparece y así iríamos farmeando vale aunque eso voy a dejar el vídeo después para la alianza sería prácticamente lo mismo tiraríamos de o sea buscaríamos la piedra de hogar de ciudadela y saldríamos de la lo que sería el cuartel donde aparecemos y buscaríamos al vidente cazal que yo pensaba que estaba cerca del hijo en la parte izquierda y resulta que no que está saliendo a la derecha un momento un momento un momento me estás diciendo que no tienes tu piedra de hogar de ciudadela pues nada rebobinamos y vamos a ver cómo conseguirla bueno pues si somos horda deberemos de ir a orgrima y en orgrima en la sala de los portales buscar el portal que va hacia lanza de guerra en arran una vez el lanza de guerra lo que tendremos que hacer es ir a buscar al instructor de vuelo y una vez tenemos el instructor de vuelo cogeremos el vuelo hacia ciudadela muro de hielo en cresta de fuego glacial si volamos en draenor que no es mi caso pues lo tendréis más fácil por de ir volando si no pues tendréis que ir como yo con vuelo vale si no tuvierais ese vuelo aprendido el más cercano que os pille y tendréis que ir tendréis que ir pateando bueno pues una vez que lleguemos aquí a cresta de fuego glacial os dejo ahora mismo un mapita de donde tendremos que ir a comenzar la misión la misión en cuestión sería canción de escarcha y fuego os dejo la serie que hay que seguir y lo único que teníamos que hacer es ir a buscar al clarividente directar hablamos con él nos da una misión que sería canción de escarcha y fuego y continuamos la serie de misiones vale todas esas hasta que tengamos ya la ciudadela abierta consigamos la piedra y montemos el cuartel una vez montemos el cuartel ya en teoría nos aparece ya el npj para poder entrar a las bandas de draenor y ya podríamos farmear las bandas de draenor vale la parte de la alianza lo que tendremos que hacer es venir a ventormenta coger el portal a escudo de tormenta en arran y una vez estemos allí vamos a ir al instructor de vuelo y vamos a coger un vuelo hacia valle sombra luna el que más cerca tengáis de la parte que os voy a poner ahora os pongo un mapa donde tendríamos que buscar al profeta belén y empezar la misión allí y continuar la cadena de misiones que os pongo al lado hasta que ya tengamos el cuartel y todo construido para que nos aparezca el npj para poder entrar a las bandas bueno ahora os dejo con el farmeo vale lo voy a dejar a cámara rápida y vuelvo luego para las conclusiones que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya no me deja entrar en más distancia porque hemos entrado ya en 10 en una hora. Ahora tendríamos que o bien entrar con otro personaje y seguir haciendo esto mientras pasa tiempo para luego poder entrar con este y terminarlo. O esperadnos unos minutos hasta que se resete otra vez y nos deje sin hacer nada, ya como veráis. Conclusiones. Bueno, pues hemos sacado, luego cuando he hecho las dos bandas, que no las grabé, saqué unos 650 euros más, o sea, hemos sacado unos 5100 en total en poquito menos de una hora, porque las dos bandas finales son matar a dos bosses nada más. Creo que recordáis que ahora no recuerdo bien. Aproximadamente es una hora de farmeo y se consigue unos 5000 euros. Tampoco es una hora de farmeo. Tampoco es una hora de farmeo. Y eso, pues podéis sacar 5k con cada personaje a la semana. Es un farmeo semanal, no sería diario ni nada de eso, es la pega que le veo, pero bueno, es otra forma de farmeo por si estáis aburridos de lo mismo. Pues venía aquí y una forma también de conseguir transfigures, porque claro, todos los ítems que lo tenéis, que os valga para el personaje, ya se os quedan automáticamente grabados el transfigure. Así que nada, un farmeo más que os enseño, me lo dijo un suscriptor, desde aquí gracias por darme ideilla y que vaya buscando formas para enseñaros. Farmeo es diferente. Me lo apunto, la verdad, porque hay veces que estoy viendo a lo mejor alguna serie o algo en el monitor del lado y no tengo ganas de estar pendiente al farmeo así muy pendiente. Esta sería una opción así bastante factible, porque por ejemplo el farmeo de fuerte libre tienes que estar muy pendiente porque si no mueres. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like, que os suscribáis al canal y que me dejéis en comentarios qué farmeo queréis que analice, a ver si es rentable. Si conocéis algún farmeo que os interese que yo analice, pues dejármelo en comentarios y lo analizo. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!